Música Bueno, cuando comento con gente que está en dificultades entonces esta manera de estar en la vida y de jugar con la vida hay gente que me dice, mira Ana, vale, yo que sé, el ejemplo de alguien me dice, mira, se me acaba el paro, no tengo trabajo como no pago este mes el alquiler me echan de la vivienda mi ex marido no me ayuda en nada con mi hijo, es un ejemplo que suelo mencionar y yo ya no puedo más, ¿qué hago? ¿cómo hago magia con eso? claro, es que cuando has llegado a una situación tan alborotada es que has, sin saberlo, inconscientemente, has creado todo eso y con lo cual has creado como circuitos rápidos para llegar a lo que no quieres no te has dado cuenta cómo lo has construido, no tenías esa información lo has hecho inconscientemente pero has creado esa forma de estar en la vida y ya tienes autopistas tienes que ahora, con conciencia con atención, debilitar esas autopistas es como deconstruir esa facilidad para irme hacia ese lado que me lleva a esas circunstancias y empezar a construir donde no había camino tienes que empezar a hacer camino una vez, es una inercia que además el cerebro está diseñado así está diseñado para que cuando repites algo mucho eso entra en piloto automático y tú ya cuando conduces no tienes que hacer nada no piensas en conducir te metes en el coche estás hablando, mirando y no has pensado, meto primera, meto segunda aprieto la embrague, no has pensado nada de eso pues el cerebro hace eso con todo lo que tú repitas entonces si tú has repetido mucho una manera de estar de frecuencia de queja, de negatividad de uuuh has creado ya un circuito automático de entrar con mucha facilidad y son como patrones viciados y entonces al principio hay que poner mucha atención para mucha conciencia para observarte y darte cuenta que estás otra vez en ese patrón antiguo que no es malo ni bueno simplemente te lleva a donde no quieres entonces que dices espera, yo esto no lo quiero necesito cambiar esa manera de estar para ir a donde sí quiero y entonces pones esa conciencia esa atención corta y dices stop y cambio de frecuencia si estoy quejándome del trabajo pues digo paro tendré razón es que me da igual que tengas razón es lo que le diría a esta persona que me dijera eso digo es que no se trata de si tienes o no razón simplemente que ante una situación tan desesperante que alguien que está pasándolo muy mal yo lo que sí le puedo decir es que quejándose rechazando manteniendo su enfado enfrentándose a eso lo que está haciendo es crear más de lo mismo aunque tenga razón y como sigues creando más de lo mismo vuelves a crear eso vuelves a tener razón la verdad que eso de tener razón como que nos gusta a mí me encanta Marshall Rosenberg es un psicólogo norteamericano que creo lo apunto para quien quiera porque es una joya del planeta ¿verdad? él creó lo que entonces llamó comunicación no violenta y habla de eso de que el lenguaje de querer tener razón es un lenguaje de cabeza a cabeza y es muy fácil que nos llegue a la confrontación porque lo que tú piensas lo que yo pienso no es lo mismo yo tengo razón y tú verbelas mientras que él habla de bajar de ahí y tener un lenguaje de corazón a corazón y ahí no se trata de tener razón ahí se trata de compartir qué te está pasando de empatizar y que tú empatices con mis emociones es otro lenguaje mucho más interesante pero bueno eso ante una situación súper difícil yo digo lo primero para la vibración de queja de rechazo de conflicto de confrontación porque aunque tengas razón estás engordando esa hoeda estás echando más leña a esa hoeda para la hay gente que no puede estar claro es verdad hay momentos que estamos tan saturados que no podemos necesitamos expresar si yo tengo ira reprimirla tampoco me va a ayudar y si no logro quitarmela pues tampoco me va a ayudar el querer quitarme dos problemas uno que tengo ira y otro que me enfado porque tengo ira me enfado doblemente entonces ¿qué hago? tapín eso para los que ya conocen un poquito de FT yo lo que hago es FT cuando algo me desborda algo me saca de quicio tengo una niña adolescente y a veces ¿verdad? pasan esas cosas los choques entre generaciones y me sale un poco humo por las orejas me hago mi tapping que eso ya hay otros vídeos donde explicamos un poquito en qué consiste porque para mí es la herramienta ideal para ayudarme cuando desde la conciencia porque Emilio lo explica muy bonito pero no siempre te puedes colocar con esa facilidad en esa conciencia estás en otro sitio y ese otro sitio se ha escapado a tu control ¿verdad? y estás mal y engordándolo bueno pues ahí es donde FT es magistral porque te te baja todo eso lo liberas y ahora sí puedes volver a sacar tu conciencia y decir elijo que quiero decreto entonces bueno esto diría en cuanto a las situaciones difíciles y cómo darle la vuelta por un lado hago FT o otras herramientas de sanación de emociones ¿verdad? la que sigo eligiendo porque es la que más me gusta es el tapping y paralelamente para mí es como un trabajo paralelo continuo ¿no? tengo FT siempre aquí en el bolsillo ya ves una herramienta siempre a mano y la conciencia la auto observación para ver dónde estoy y dónde quiero llegar dónde elijo entonces si me encuentro quejándome de algo digo stop debilito esa manera de estar cada vez que digo stop y digo yo ¿qué quiero? pues mira yo quiero tener un trabajo donde me sienta súper feliz súper desarrollada que valoren lo que aporto que me lo remuneren magníficamente que me lleve divinamente con mis compañeros compañeras si tengo que tener jefes que me encante y que sea un maestro o una maestra yo puedo decretar eso y entonces te encontrarás la gente que está en esa frecuencia y hay un ejemplo y con esto termino este pequeñito módulo que me encanta pensar porque a mí me pasaba mucho cuando me encontraba caca de perro en la calle me enfadaba es una de las cosas que me hice tapping sacaba mi rabia interior y entonces un día me di cuenta que para que ocurra esa circunstancia de que alguien pise una caca de perro en ese acontecimiento hay dos personas involucradas al menos la que no recoge la caca y la que la pisa las dos están en la misma frecuencia por eso se encuentran esa es mi responsabilidad la calle puede estar llena de cacas pero si yo estoy en una frecuencia ni las veo ni las piso pero con que haya una en toda la ciudad como yo estoy cabrea con el mundo te aseguro que piso con los dos pies y hago ahí un pequeño pastel porque me la encuentro de boca entonces bueno a mí me parece que es una circunstancia que me enseña que pasa con mis frecuencias con mis frecuencias